¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. ¡Vivo en vivo! Programa de Paua.cl dedicado a hablar sobre noticias de videojuegos. Soy Snow y junto a mí virtualmente se encuentran Metaru y Tenekan. Espérate, ¿virtualmente? ¿Sentira que estamos de forma cibernética junto a ti? ¡Claro! ¿Acaso alguien quisiera darme dinero por eso? Somos una pyme. El Metaru está como traumado hoy día. Sí. Está como VTuber invisible. ¿Quién me hizo tanto daño? ¿Quién te hizo tanto daño? No, yo no puedo dañar porque estoy sin cámara, pero imaginen que estoy dañando. Sí. Dijujan en pantalla, sí. Claro. Oye, han pasado ya dos semanas, esta es la tercera semana ya, pero habían pasado dos semanas desde la última transmisión. Tres. Y claro, desde que Tenekan está en Chile que no habíamos hecho ningún programa. No, muchas cosas pasaron, muchas cosas. O sea, hemos tratado... Pues sí, por varios medios, pero entre que una semana estábamos todos ocupados y otra semana que yo me enfermé. Sigo. De hecho, igual nos vimos, pues nos vimos en un evento. Nos cansamos de ver en un evento. Nos vimos en la... En Expo Game. En Expo Game. Que hasta el momento, dentro de todo, ha sido como el mejor evento del año. ¿Sí o no? Sí. Uf. Hoy día vi en internet un montón de gente enojada con la Comic Inc. ayer. Pero no sé, no cacho nada, así que pueden buscar ustedes su propia información. Te explico, pero este es un programa donde hablamos de videojuegos, no de verlos. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Metaru. Para eso tenemos otros programas que están en el mercado. Oye, yo principalmente voy a decir que lamentablemente en algún punto del evento de la transmisión me voy a tener que asentar, pero por mientras van a ir primero Pato, Tenigan, ¿cuál de los dos primeros? Parto yo, porque yo no estuve la vez pasada. Ah, está bien, pues sí queréis. Ya, bacán. No más decía. No más decía. Oye, es que esta cosa fue tan grande que al final vamos a tener que saber hablar de eso. Así que dale, dale, parte nomás. Sí, de hecho vamos a hablar del tema, yo diría que es casi del mes. Ya estamos en noviembre, pero fue parte de octubre también. El tema de Bayonetta. Para la gente que no sepa qué demonios pasó, les hago un resumen muy rápido, porque la actriz de voz en inglés de Bayonetta, ya que no recuerdo exactamente cuál es su nombre, Taylor algo. Sí, Elena Taylor. Ella sacó un video en Twitter hablando sobre que Nintendo estaba cometiendo un montón de problemas en el tema del voice acting de Bayonetta, Platinum Games también, y que a ella en particular le habían ofrecido para este tercer juego solo 4.000 dólares para hacer todo el voice acting del juego. Cosa que nosotros sabemos que es un montón de pega, un montón de sesiones, porque los videojuegos requieren mucho voice acting. No es como, no sé, un corto de 10 minutos en YouTube que igual, a pesar de que también es pega, requiere mucho menos que un juego de 12 horas de duración. Sobre todo siendo que ella era el personaje principal. Claro. Entonces, eso, la verdad es que se fue en una bola de nieve esto, porque eso fue lo primero que pasó. Eso fue lo primero que pasó, después salió la gente de Platinum Games a responderle a ella diciendo que eso no era verdad, que habían pasado otras cosas entre medio, que por qué estaba haciendo esto, bla, bla, bla. Camilla dejándola cagada. Básicamente, y encima que Camilla es una personalidad de Twitter también. Entonces, como que también, o sea, no se quedó callado, pero en lo absoluto, ¿cachai? Y bueno, resulta que no solo parece ser que este claim de Taylor era mentira, de que no le ofrecieron 4.000 dólares, sino que pasó otra cosa entre medio que como que hizo que cambiaran de voice actor, sino que más encima se puso a publicar otras cosas entre medio y le pillaron otros tweets en la página, en su Twitter personal, digamos, que se fueron en otra vertiente así, pero nada que ver. Onde encontraron cosas como comentarios transfóbicos de su parte, se encontraron posts como de Blue Lives Matter, que si no saben qué es o búsquenlo, porque requiere mucho tiempo de explicación. Y más encima salió haciendo otro video pidiéndole a la gente que le donara plata a como caridades antiaborto. Así que realmente toda esta noticia es como que se fue en una transversal completamente distinta a lo que empezó. Eso fue como una de las noticias de las últimas semanas más grandes también, porque bueno, mucha gente dice que lamentablemente el hecho de que haya salido a hablar de esto y que al final su discurso se haya ido como en otra dirección nada que ver, lamentablemente lo que está haciendo es quitar la discusión del tema del pago justo para los actores de voz, y los actores y las actrices de voz. Entonces se está pidiendo por favor que a pesar de que ella haya terminado como siendo un poco difamada por sus comentarios estas últimas semanas, su post inicial igual tenía bastante razón en cuanto a que los actores de voz requieren cierto trato, o sea, un mejor trato, que requieren mejor pago, que se requiere como valorar el trabajo de ellos y todo eso. Así que por favor que esa discusión no se pierda, a pesar de que se haya desvirtuado mucho la conversación estas últimas semanas. No, y el tema, mira, esto fue un shit show, pero sí, pero partiendo por el hecho de que nosotros lo comentábamos en su momento y todo el asunto, pero yo creo que uno de los problemas más graves con todo esto, y que creo que es lo que hace sentir más mal a la gente al respecto, independiente de la conversación sobre cuál es el trato que deben tener todos los trabajadores de la industria, el hecho de que esta persona, primero, mintió. Claro. Segundo, manipuló a los fans del juego, a toda la gente con una historia que eventualmente fue fabricada, ¿cachai? Que justificó que mucha gente empezara con el tema del harassment, ¿cachai? A la actriz nueva, a Camilla, Camilla es un peo, pero igual nadie merece que lo acosen de esa forma, ¿cachai? A Platinum, a Nintel, ¿sabas quién pudo? Porque tú sabes que la gente cuando tiene que tirarle palo, los tira para donde sea, lo mismo donde caiga, ¿cachai? La misma gente entre sí salió, la gente después a decirle, aja, viste, te diría el sol, gente que salió. Bueno, había alguien que puso como un formulario de cómo pedirle disculpas a Camilla, y fue como, nadie tiene que pedir disculpas, ese fue ocurriable. El tema al final acá es que es terrible que quizá lo que en un momento fue el héroe de la gente, y que gente salió a apoyarla, porque es cierto, bueno, el trato que tienen los actores de voz, y la gente en la industria, que habíamos discutido hartas veces, es pompérrimo. Correcto. No era el caso de ella. Entonces, ¿cuál fue el punto de hacer todo esto, weón? El daño de la industria. Se abanderó por algo que no era su causa, digamos. Que no era necesario, ¿cachai? Claro. Entonces, al final, ¿por qué, cachai? Entonces acá, uno puede entrar a hacer cualquier análisis de la persona en sí, más de su trabajo como escritor o asunto, pero en el fondo, ¿cuál es el tema, cachai, acá? ¿Qué se ganó acá con esto? ¿Cuál era el endgame en esta wea? Porque eventualmente la gente se iba a dar cuenta, ¿cachai? Y se enteró de la forma más chacha. No, aparte que hubo toda una discusión, en su principio, sobre el video, el primer video que ella sacó, porque ella mandó a boicotear el juego. Y boicotear el juego, por mucho de que mucha gente lo intentó, por mucho de que mucha gente como que fue como ya, ok, a ella la trataron pésimo, boicoteamos el juego, es como, ¿por qué habría que boicotear el juego, siendo que mucha otra gente participó, mucha otra gente está orgullosa del trabajo que hizo para Bayonetta? ¿Entonces por qué por el caso de ella solamente tenemos que boicotear un juego que envuelve a mucha más gente, cachai? Y eso fue ya como una primera luz de lo que iba a pasar después, que obviamente se desvirtuó terriblemente. Yo creo que, lamentablemente, mira, es que al final del día, esto se presta, pero todo se resume de nuevo al tema de la funa. Es cierto que hay una realidad terrible en el tema de la industria, es cierto que, de nuevo, es cierto que los trabajadores están sufriendo realmente un trato casi que vegetatorio, a todos los niveles, cachai, a los actores principales, a la gente que trabaja en desarrollo, a la gente de marketing, etc., a los CUA, cachai, todo. El tema acá, cachai, es que, lamentablemente, esto tiene que ser, tiene que ser una discusión seria, y una discusión que sea de forma adulta, no puede ser con este tipo de instancias. Oye, voy a salir. Ya, justo llamaron a Metaru, así que vamos a continuar con las demás noticias, porque esa es una de las grandes noticias que tengo para comentarles el día de hoy, ya que, como pasó tantas semanas, se acumularon como las grandes noticias, y aparte que hubo noticias de alta importancia dentro de la industria. Metaru, creo que pusiste la cámara. Ah, ya, ahí se... Bueno, para hablar de algo más cercano a los temas que suelo tocar yo, hartas noticias relacionadas con Final Fantasy XVI estas semanitas también, porque, primero, salió un trailer, hace como dos semanas, si no me equivoco, promocional de Final Fantasy XVI, que a la gente le encantó, porque mostró muchas cosas más bacanas sobre el juego, invocaciones, historia, mostraron gameplay, mostraron un montón de cosas, que a la gente, la verdad, es que el trailer le encantó y la hypeó muchísimo. Ahora, después de eso, un par de días después, hubo una especie de entrevista, que no me acuerdo con qué medio fue, sobre, básicamente, con los desarrolladores, y bueno, que, obviamente, la gente quiere saber muchas cosas del juego, quiere saber un poco de la historia, un poco de los personajes, del desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hablaron de varios temas, entre esos temas, se ha hablado, por ejemplo, de que, han habido muchas comparaciones, de, el, esta nueva estética, que está tomando Final Fantasy XVI, eh, con relación a Game of Thrones, que además, está muy de moda en este momento, porque salió hace poco la Casa del Dragón, y obviamente, mucha gente vio eso, y es como, oye, estos trailers, como que igual, tienen un toque, de ese, como medieval, más oscuro, que está, de moda, por Game of Thrones, y mucha gente, como que, fue rápida a tirar comparaciones, etcétera. Eso por un lado, y obviamente, la respuesta de los desarrolladores, fue como, hoy en día, la verdad es que, como está tan demodada en Game of Thrones, es difícil que alguien, alguien que haga algo medieval, oscuro, no, no haya comparaciones. Claro. Sobre todo, bueno, también con Elden Ring, con, con Berserk, y todo ese, toda esa estética, digamos, más como medieval oscura, ¿no? Eh, por otro lado, se habló también, del tema de la, de la representación, en el juego, y esto tuvo, un montón de controversia, porque, eh, se le preguntó, a los desarrolladores, qué opinaban, del tema, de que no hubieran como, no hubiera como diversidad, en los trailers, que se habían mostrado, hasta el momento. Ahora, obviamente, Final Fantasy, tiene una historia, de ser un juego, radicalmente diverso, o sea, si uno piensa, desde el Final Fantasy 6, y en adelante, hay navío, personajes, que son, digamos, criaturas antropomórficas, animales, que hablan, personas de diversos colores, de diversos, de diversos géneros, etcétera, 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 y la respuesta de los desarrolladores, en relación a Final Fantasy 16, en particular, es que, están haciendo algo, mucho más concentrado, en un lugar en específico, y en un tiempo en específico, si bien el juego, obviamente, como digo, esto fue altamente controversial, porque, claramente, Final Fantasy, Final Fantasy, tiene una historia de ser, un juego bastante diverso, en ese sentido, la explicación, por lo menos, a mí me hizo bastante sentido, porque hablan de, que quieren hacer algo, que está mucho más concentrado, en un lugar específico, con una familia en específico, con un grupo de personas en específico, entonces, eso limita bastante, las posibilidades, que tenía, en cuanto a, a mostrar un mundo completo, digamos, entonces, bueno, por lo menos, esa fue la explicación, de Final Fantasy, de los desarrolladores, de Final Fantasy 16, y obviamente, la gente fue como, ok, no sé si estoy tan contento, con esta respuesta, ahí ustedes pueden, analizar, más en detalle, las respuestas, y la entrevista, cuando, cuando lo lean, ustedes mismos, por otro lado, también hay otras noticias, relacionadas con Final Fantasy 16, que tienen que ver, con que, se anunció, que solamente va a ser exclusivo, para Play 5, durante, en teoría, esto no está como, 100% aclarado, pero aproximadamente, 6 meses, ya que se, eh, mostraron, se mostró que el juego, llegaría eventualmente, a Xbox, aproximadamente, 2024, así que, o finales del 2023, inicios del 2024, y obviamente, eso daría que también, el juego llegue a, PC, sí, así que, bueno, buenas noticias, para los que no tienen, Play 5, malas noticias, para los, en teoría, malas noticias, para los que tienen, Play 5, pero bueno, esas serían las noticias, relacionadas con, Final Fantasy 16, algún comentario ahí, Pato, algo que se me haya pasado, no, no, claro, justamente, iba a comentar un poco, la polémica, con respecto al, al, poco, variopinto personaje, que, que va a contar, principalmente, porque, como tal, concentrado en una familia, va a ser muy distinto, hacer la integración, y claro, varios surgieron al respecto, de que, oye, pero, por qué, hay más, hay más personajes, hay más razas, también, que, se podrían incluir, por qué no, mayor diversidad, típico discurso, que al final, eh, hace que se generen, todo este tipo de polémicas, sean justas o no, claro, pero, más allá de eso, el, es ridículo, a esta altura, pensar de que, un juego, merezca estar, exclusivamente, en una consola, esas polémicas, para mí, son como innecesarias, sí, obviamente, si tenéis, Play 5, bacán, pero, obviamente, todo el mundo, quiere disfrutar el juego, y mientras más gente, lo disfrute mejor, sí, igual, en ese sentido, Square Enix, todavía no ha soltado, el final para Xbox, el final 7, sí, totalmente, pero sí, el Crysis Core, va a ser, en multiconsola, y, el, el Forsaken, por ejemplo, que también, creo que está siendo desarrollado, como colaborativo, eh, va a salir, en Xbox, el 2025, y el juego va a salir, el 2023, entonces, como que, es un poquito absurdo, estar pensando, de que el, merezca, ese, ese lapso, ese intervalo de tiempo, para poder disfrutarlo, en otra consola, o en PC, encuentro que, al final, te va, te va, te va, te marcando, un poco, de la marca, claro, bueno, hay alguna, yo creo que esta noticia, la vamos a ver la semana que viene, porque hay muchas, esta semana, pero hay, hay algo que tiene que ver, con el mercado de japonés, también, pero bueno, eso lo voy a, lo voy a hablar la semana que viene, en otras noticias, fue, la final, de, League of Legends, hace, dos días, creo que fue el sábado, de, la madrugada del domingo, digamos, la madrugada del domingo, para nosotros, esto se llevó, a cabo, en, Estados Unidos, no fue la final, si, si no me equivoco, el World se llevó a cabo, en, Los Ángeles, o algo así, San Francisco, déjame ver, pero bueno, el gran ganador, dale, el gran ganador, fue DRX, para quien no sabía, la final fue, entre T1, y DRX, y bueno, obviamente, estaba, la, la gran duda, de si Faker, que bueno, la gente que cacha, de repente, un poco de LOL, sabrá que Faker, es como uno de los jugadores, más conocidos, de, de la historia, del League of Legends, y bueno, es como, es como el Messi, de los esports, el compadre, a esta altura, y, eh, no fueron capaces, de ganar la final, por lo menos, yo vi, un pedacito, del tercer match, y, de uno, iba ganando, iba ganando, de uno, y DRX, se la dio vuelta así, pero por completo, y terminaron ganando, 3-2, si no me equivoco, ¿no? Sí. Así que, eso, la gente que, lo vio, eh, estuvo muy entretenido, muy entretenida la final, eh, es bueno que se vuelva a poner, porque yo la verdad, estuve perdido de las finales de LOL, de, por, por bastante tiempo, como, desde que dejé jugar, pero, la verdad es que, es bueno que este evento, sea tan masivo como es, y, felicitaciones, a los ganadores. Sí, ahí, de dos formas, si que desean saber más, hay un artículo de impagua.cl, hablando, correcto, de los resultados del Worlds. Sí, y están, están los videos de los, de las partidas también, por si los quieren ver, ahí mismo en el artículo de Pagua. Así que, eso. Bueno, siguiendo con las noticias, ahora vienen algunas noticias, que vienen como más de cerca, eh, mía, porque, bueno, estoy en Santiago por varias razones, y una de esas razones, tiene que ver con el lanzamiento de un disco, que hicimos en colaboración con Game Groups, y varios otros, digamos, guitarristas y músicos de BGM latinoamericanos. Este disco, que se llama Encuentro de Sangre, que es un tributo a Metal a Castlevania, que sacamos precisamente para Halloween, este 28 de octubre, eh, tiene que ver con una idea que tenía Game Groups, de hacer un disco representativo de la comunidad latina. Eh, y él, bueno, él tenía la idea de hacer un, un disco que representara a la comunidad latina, los guitarristas de BGM latino, por eso es que estamos, Fer, que es que es de Argentina, Plasma, Pokeru's Project, y yo, como arreglistas y guitarristas del disco. Y, bueno, él tenía la idea de hacer algo relacionado con Castlevania, porque creía que, eh, nosotros como que teníamos, la influencia de Power Metal, de Prog Metal, y que es un género que va particularmente bien con Castlevania, así que entre nosotros cuatro arreglamos el disco completo, y además trajimos, eh, tres músicos que grabaron todas las bases del disco, Leo Milleta en batería, eh, que ha participado conmigo en varios arreglos, eh, particularmente en el año Ioparte 2021, después, eh, Yamil y Gabriel, que son bajistas y tecladistas, que son parte de la banda de Pokeru's Project, también estuvieron grabando todo el disco. Y por último, James C. Hoffman, que es parte de, digamos, del grupo de Game Groups, que hizo todo el mixing y el mastering del disco, y quedó increíble. Y The Valkyria, mi pareja, por si no la conocen, que hizo el arte del disco, que, pucha, que le quedó bonito. Es hermoso. en la portada del, digamos, del castillo de Drácula, así como full renderizado, así como con luna de sangre, todo así muy rojo, se ve mortal. Así que si no lo han visto, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, están en todas las plataformas, eh, y bueno, obviamente está en Bandcamp si lo quieren comprar, en Apple Music si lo quieren comprar, y si lo quieren streamear, está en Deezer, en Spotify, en YouTube Music, etcétera. Super. Oye, bacán que se hagan este tipo de cooperativos, sobre todo que se le dé un poquito más de importancia a la escena latinoamericana. Me alegra de que han salido varios artistas, de Chile sobre todo. Sí. Y en ese sentido, muchas felicidades a ti, TNK, a Pokerus, y a todos los que participaron en el disco. Y sobre todo, agradecer que justamente Game Group se haya tomado el tiempo de generar esta iniciativa. Correcto. Muchos agradecimientos a Game Groups por todo eso. Sí. Por la producción ejecutiva del disco, en particular. Y bueno, para cerrar un poco, vamos a hablar de la escena BGM nacional, porque han habido hartas cosas pasando esta última semana. Ajá. Estuvo BGM Together, que si no lo conocen, hablamos el año pasado de esto, que fue un festival que llegó como a suplir la falta de MagFest durante la pandemia. Por decirlo rápidamente, por hacer como una especie de resumen de lo que es. Pero es un festival online de música y videojuegos, en la que hubo juegos, hubo música, y obviamente estuvimos participando también ahí. Porque Herus, yo no me acuerdo si estuvo participando alguien más de la escena chilena, pero estuvo increíble, estuvo muy bueno. La verdad es que subieron mucho el nivel de producción también este año. Muy agradecido con eso, por la posibilidad de participar también. Estuvimos participando con mi otro guitarrista, Gradius, porque yo ya estaba en Santiago, así que tuvimos la posibilidad de tocar los dos juntos. También se llevó a cabo Fantasy Metal Fest, que es un evento que produjo yo, con el fin de poder tocar con otras bandas de metal, no solamente de música de Valkyrie, y con Drake, estuvo muy bueno. Y obviamente se viene este sábado que viene, la Ñoño Party. Gran evento, gran en el Teatro Cariola de Santiago, por supuesto. Hay entradas a la venta todavía, así que los pueden chequear. Vamos a estar tocando, obviamente, Ludópatas, que lamentablemente se retiran, así que va a ser su última presentación. Si quieren ir a verlos, les recomiendo que los vayan a ver, porque va a ser una fiesta de aquellas. Va a estar tocando Just Stick, Christian Rev, Pokeros Project, Cuarteto Bronte, y yo voy a estar tocando en la banda de Iris Pamela Calvo, como guitarrista, así que estoy súper emocionado por esa... por ese show, así que les recomiendo que vayan. No tengo más que recomendarles que vayan, porque va a estar a la raja. Sí, ahí el... Y Foco también va a estar. Sí, recuerden que la entrada está a la venta, si mal no me equivoco, en Evenry. No, creo que es otra plataforma, pero lo pueden buscar en la página web de Neoparty, o en Instagram de Neoparty, o en Facebook. Sí. Así que anótese el sábado 12 de noviembre en el Teatro Cariola, con tarde a las 2 y media. Ecopass era el sitio. Ecopass, correcto. Cancha, ya está agotadísimo pre-venta, queda solamente en general. Y, ahora, y todavía se encuentran disponibles algunas de Palco. Correcto. Así que, corran por sus entradas, no van a verse día en puerta, así que tienen que comprarlas con anticipación. Sí. Así que... Eso sería todo por mis noticias el día de hoy. Bacán. Me alegra de que te haya ido bien en el... en el Metal Fest. Ahí, Tenecar, te estoy perdiendo. Oh, mira ahí. Ahí, ah, ah. Bueno, mientras, Tenecar, eh, sigue ahí con sus problemas, y me traigo que todavía no sabemos si, si vuelve. Vamos con mis noticias. Justo me caí, pero dale no. Porque, eh, ya se empezó a liguear por redes sociales, que es el nuevo Pokémon Scarlet y Violet. Sí. Ahí en Twitter está saliendo varios... varias tomas, varias fotos, entre ellos, algunas de las evoluciones de los Pokémon primarios. la escena intro del juego, como se ven algunos Pokémon también, y esta, creo que esta filtración, según, según Ica, viene directamente de alguien de España. Uh, así que ahí, inclusive intentaron, eh, o medios como Kotaku, contactarse con, eh, la persona que estaba filtrando las cosas, pero borró sus redes sociales. Ah. Así que... ¿Cómo se llama eso? Tirar, tirar la piedra y esconder la mano. Claro, sí. Así que, no se sabe mucho más al respecto, y obviamente esto hay que tomárselo con un... con un poco de... de sal. Estas cosas. Y, obviamente no les podemos mostrar fotos, porque si no... puede significar... No puede llegar el... el BANHAMMER. El BANHAMMER. Así que, por ahora, si quieren enterarse más en redes, si no quieren enterarse, pueden colocar filtros en Twitter, para que... no les salgan las búsquedas. Hablando de Twitter, así de la nada, eh, Ubisoft informa de que el remake, de Sands of Time sigue vivo. Ah, sí. Guau. No es agachado. Justamente, eh, indicando ahí de que están preguntando sobre el Sands of Time remake, debido a que no se había tenido más novedades, y crearon un artículo que consolide algunas de las dudas que tienen los... las personas sobre el juego, pero más novedades, es como que... están informando de que sigue. Ya. O el saludo a la bandera. Entonces posiblemente de aquí a los próximos meses tengamos algunas novedades con respecto al juego. Perfecto. Y hablando de novedades, Nintendo hoy día anunció de que va a haber un Direct Indie este miércoles 9. ¿Cómo están los indias? Sí, está pegando bastante fuerte. a las 9 de la mañana hora del Pacífico, lo cual sería a las 12 horas de Chile. Ahí van a estar portando 25 minutos de los próximos juegos indies que van a estar saliendo en la plataforma de Nintendo Switch. Sí, porque han habido igualar todos los lanzamientos recientes fuertes indies en Switch. Por ejemplo, el Cult of the Lamb ha vendido como loco. Sí, le ha ido sumamente bien al Cult of the Lamb. Inclusive creo que le ha ido tan bien que el desarrollador se compró una iglesia para poder formar un culto. Ah, ¿verdad? Se había olvidado que salió esa noticia el otro día. Sí, yo quedé en el What the Pack. Excelente. Hay cosas que se pueden hacer cuando le va bien. Sí. Hablando de la gente que le va bien, el PSVR 2 finalmente tiene fecha de lanzamiento y va a salir en febrero. Específicamente el 22 de febrero del 2023 a un precio de 549,99 dólares. Lo cual en Chile aproximadamente serían como 750 mil pesos. O sea, precio de Play 5, digamos. Casi el mismo precio de la consola. Claro, te compras la consola y te compras el VR que sería otra consola. Claro. Qué terrible. Sí. Lo que sí, el VR 2 va a venir también una opción bundle con Horizon Color of the Mountain. Así que va a contar con eso y va a haber también va a estar a la venta en la estación de carga que es como la base que tiene el VR. raro que no hay una versión de la consola con el VR. No recuerdo si en Play 4 hubo. Creo que por un momento pero como están los precios el bundle creo que sería muy limitado. Sí, sería mucha plata. Sí, sería demasiada plata en este momento. Sí. Así que para la gente que quiere comprarse el VR 2 tendrás que esperar esa fecha y tendrás que de nuevo comprarse la consola en forma monetaria. Sí. Por mí yo encuentro que ya es excesivo pero el costo de la novedad. Sí, el costo de la novedad. Correcto. Lo que sí la gente se impresionó estos días es que un conductor de NASCAR de estos vehículos que dan vuelta en la autopista y que por lo menos varios han jugado en consolas se sacó justamente una jugada de videojuego para pasar del décimo al quinto lugar en la última vuelta. Justamente el conductor sí, estuvo heavy eso. Sí, indicó de que esto se le ocurrió porque cuando Chico jugaba NASCAR en GameCube ¡Qué crack! y con eso justamente pasaba por la vuelta que ahí lo puse en el video se va por el anillo externo chocando con la barrera pero sin perder la aceleración. Claro. Entonces todos quedaron ¿qué pasó acá? Igual ojo que me parece que igual era una apuesta arriesgada de hecho comentó que no sabía si iba a funcionar no sabía si iba a salir volando pero estaba dispuesto a ponerlo a prueba y le resultó y le resultó y uno ve los comentarios y todos dicen no me lo puedo creer no una cosa de locos sí claro porque en lo general la gente cuando choca en las curvas se dan vueltas sus vehículos sí totalmente se le había ocurrido hacerlo así y a él le resultó que dice que los videojuegos no enseñan nada sigamos Nvidia reportan que hay tarjetas de Nvidia 4090 que llegaron a quemar conectores luego del lanzamiento del la tarjeta gráfica algunos usuarios empezaron a reportar que las temperaturas que alcanzaba el PC estaban sumamente altas y algunos inclusive se les llegaba a deformar los conectores y quedaron derretidos finalmente y por lo que se reportaba esto ya había sido estudiado al respecto de que debió al estándar que se está manejando para este tipo de cables existía la posibilidad de que bajo ciertas condiciones el cable se llegara a calentar con demasía y justamente empezó a ocurrir que esta consola o sea esta tarjeta gráfica que además está dentro de las gamas más altas y está generándose varias render al respecto varias pruebas con resoluciones que llegan a los 4K y con máximo FPS son donde exige el máximo a esta tarjeta y justamente causada de que por el tipo de conector que llevaba y por los cables si es que no eran de la calidad que uno espera se generan estos tipos de incendios entonces investigó al respecto a NVIDIA iba a lanzar un comunicado al respecto pero por ahora solamente se indica este problema se producía meramente por el tipo de cable que se estaba ocupando así que mucho ojo para la gente que está teniendo la oportunidad de comprar esta tarjeta y tiene los cables que no sé eran de hace unos años atrás como que eran de los primeros del standard claro y aparte dicen que solamente se quema el cable y bueno es reemplazable por alrededor de 20 dólares que son como 20 lucas hoy en día ¿no? sí pero claro igual es rara la situación y hoy de nuevo se me cayó ¿en serio? no ¿en serio? por lo menos yo te escuchaba bien bueno ahí este recalcón sigue con con problemas aquí estoy aquí estoy vale claro que finalmente estos cables tienen que ser si o si reemplazados quizás optar a a cables que sean probados y certificados de que funcionan con este tipo de tarjetas no sé qué medidas vayan a tomar al respecto pero aún así en caso de considerar sé que están reemplazando toda esta tarjeta y posiblemente también sé que tienen los cables que estaban utilizando no sé hace unos tres años atrás entonces mucho ojo ok de todas formas igual hace unos días atrás salió AMD con la próxima iteración de que por lo menos llegan a resoluciones similares a a lo que está generando Nvidia y a un costo aún menor ahí van a salir algunas reseñas al respecto de cómo está la tarjeta y demás pero de por sí parece que digan que tenían en consideración este tipo de problemas y el voltaje que va a exigir no va a ser tanto como lo que está generándose con las 4.090 ah ya perfecto sigamos reportes financieros de Microsoft indican o muestran de que mientras Windows va a la baja en cuanto a la generación al volumen de ventas Xbox y los servicios van en alza qué cosa rara sí así como que no quiere saber la cosa generó un 13% de incremento en la consola en este cuarto comparado con el cuarto anterior que son de los 3 últimos meses y la mayoría de la gente que está comprando la consola de Xbox Series se está comprando la Series S así que entonces muchos están diciendo de que son usuarios que recién se están integrando en el ecosistema y que le ha salido súper conveniente comprarse el Game Pass claro claro tenéis una librería increíble de juegos con la consola y el Game Pass sí y aparte que el servicio de suscripción cuesta desde los 5 dólares hasta los 11 dólares claro y con 3 meses que te lo ofrecen aquí en Chile 500 pesos como que al final a muchos les resulta bastante conveniente comparado con los precios que están saliendo actualmente en los juegos que son de las 60-70 lucas sí lo que hemos hablado antes es que pasan 2-3 meses del lanzamiento de un juego y ya está en Game Pass es impresionante de repente está al mismo día dependiendo del juego sí de hecho creo que fue el Delicious Last Course que salió en Game Pass así al toque sí salió al toque así que por lo menos con esto da cuenta un poco de los números positivos que le está generando Xbox a Microsoft claro y que la apuesta le ha salido por lo menos mejor de lo esperado totalmente totalmente y Riot Games decide postergar los juegos Convergence y Zogno Nunu para el 2023 justamente en Twitter salió un comunicado al respecto ¿lo que son esos juegos? sí son spin-offs que están desarrollándose y que mostraron cuando sacaron como esta gama de juegos que iba a sacar Riot Games como Games que iban a estar basados en los personajes o en el universo de League of Legends pero que derechamente iban a ser otras franquicias y indicaban de que estos juegos iban a salir a finales de este año pero decidieron finalmente postergarlos para el 2023 cuando estuviesen listos además de eso el juego Ruinet King League of Legends que salió para Xbox One y Playstation 4 van a sacar una edición para las generaciones actuales de Playstation 5 y Xbox Series S X super sacame una duda ¿el Convergence es el juego de pelea o no? no no creo que es otro el Convergence no me logro recordar cuál es ah sí son como historias sí son no estos son como historias juegos de historia así que por lo menos el de pelea todavía sigue en desarrollo y también ya se encuentra el desarrollo por lo que indicaron los de Riot Games la segunda temporada de la serie de Netflix Arcade ay que bueno excelente oye ¿qué hacemos? ¿nos repartimos las noticias del Medaru o las dejamos para después? mira no se ha manifestado así que hagamos repartijo ya ¿partís tú? dale yo parto Sonic Frontier se filtra cuatro días antes del lanzamiento y ya empezaron a salir algunas reseñas debido a que ya se encuentra fuera del periodo de embargo y por lo menos se indica que el juego está sumamente bueno que bueno me alegra mucho porque bueno ahí estábamos antes del stream bueno Medaru tuvo problemas necesitaba hacer un par de cosas por eso se ausentó del stream pero antes de empezar a hacer la cuatrifuerza estábamos conversando de que mañana nos íbamos a juntar a jugar Sonic Frontiers sí porque ya la ROM se encuentra subida a internet y está dando vueltas y han salido algunos leaks pero Sony está o sea Sega está tratando de contenerlo lo más posible antes de que salga el juego claro está tratando de mitigar todo este daño que podría no ser si mal no recuerdo en la Tokyo Game Show tenían un jugable de Sonic Frontiers sí y que era bastante creo que alguien lo hackeó y se podía jugar bastante más de lo que era la demo algo así pero no me acuerdo exactamente como era la noticia pero era algo así había pasado claro bueno siguiendo con las noticias que quedaron pendientes Square Enix hay que hay que hay que hablar mal de Square Enix cuando se manda a embarrar porque bueno eso es parte de ser un buen fan también claro Symbiogenesis que era una especie de rumor de que Square Enix iba a revivir Parasite Eve terminó siendo una decepción completa porque era un proyecto de NFTs sabemos hace rato que Square Enix está tratando de hacer cosas con NFTs había sacado un par de figuras de Final 7 por ejemplo que venían con un NFT de regalo o que si tú pagás un par de dólares más por la figura te venía como con una versión de la figura en NFT o como para Ethereum y todo eso y obviamente los fans no están ni ahí con la cuestión no están absolutamente ni ahí con la cuestión lo bueno es que Square Enix ha sido como muy muy piolita muy piolita con la incorporación de los NFT en general pero el hecho de que haya habido esta filtración o más que filtración este rumor de que Square Enix iba a revivir Parasite Eve y que Parasite Eve tiene una fanática bien intensa todavía para la gente que no lo sepa es como una especie de mezcla en Play 1 que había entre juegos de terror tipo Silent Hill y un RPG táctico que le fue bastante bien en su tiempo y que salió ese nomás y Square Enix lo dejó botado hace muchos años ya obviamente cuando salieron estos rumores de que lo podían revivir salió mucha gente contenta de que ojalá lo reviven bla 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 y el hecho de que sea este tipo de proyectos lo único que hace es decirles Square Enix por favor por allá no vaya por favor no sigan por ahí no pero lamentablemente ya pusieron el presupuesto del año y tienen que sacarlo sí así que claro eso es un problema cuando no escuchan a veces a los fans pero bueno eso es cuando a los ingenieros comerciales se le ocurre hacer juegos exactamente exactamente bueno sigamos pato sigamos con la noticia de que Is8 saldrá en Playstation 5 pero de forma limitada sí van a sacar de hecho creo que una edición una edición de coleccionista van a sacar unos peluches algo vi también porque algo algo también está planeando por ahí el desarrollador que no me acuerdo cómo se llama de Is pero sí van a sacar una versión para Playstation 5 el 18 de noviembre en España y en el resto de Europa y el 15 de noviembre en Estados Unidos es Latch como este lado del mundo y aparentemente solamente hay una versión que es como de 99 dólares que era así como súper recontra mega especial sí porque va a venir la colección de arte va a venir un libro que se llama The General of Adolchristin las canciones de Is 8 van a haber también un bookends alguien dijo Is 8 lo revivimos lo revivimos lo revivimos justo cuando estábamos hablando de Is 8 hablaron del league de Sonic Planters sí sí ya puta ya no importa pero mira te explico Is 8 es un juego muy pulento la edición de play 5 creo que no tiene nada específicamente en materia de juego más de lo que se ve en la versión de play 4 y la misma versión que estaba en PC pero es un muy buen juego y las mando son ahora es maravilloso así que yo asumo que la gente que ve este programa tampoco no tiene play 5 pero si tienen y no han jugado Is y lo quieren jugar en una quieren jugar un excelente juego jueguen este háganme caso no sé como el Tennegan que yo le he dicho como mil veces juegue Is ya lo vamos a jugar ya lo vamos a jugar te lo juro te lo juro te lo juro que si tenéis que jugar un Is porque el hecho de que exista el Is 8 implica que hay otros 7 Is para atrás y créeme hay más de 7 pero si tienen que jugar uno jueguen este sí bueno ya ok sí en efecto bueno y quedaría la última noticia de Metaro que es la de Ubisoft ah pero excelente me alegro que me hayan dejado la noticia más me dio la más corneta porque la más corneta yo creo que eran casi todas las que estaban antes menos de Sorry Frontess que mañana el cine habrá triunfado el otro habrá triunfado no voy a volver a hablar de eso porque ya la hablaron pero sí hay un rumor un rumor gracias a los dataminers gracias a toda la gente que está bien involucrada en el tema de de ver por debajo de la mesa que hablan de que Ubisoft volvería a Steam que Uplay bueno que es una plataforma que hasta donde yo sé han estado a la baja estaría volviendo a Steam claro que creo que de hecho se habían salido precisamente por la compatibilidad y una de las razones por las cuales se está hablando de que podría volver a Steam es por el hecho de que habrían tres juegos que ya podrían volver o sea habrían dos juegos que podrían estar volviendo primero Valhalla y Mirage ya ¿te das cuenta? sí, sí y es una de las razones es que una de las razones para eso es que bueno aparte por temas de compatibilidad de Uplay que se descormete todo el asunto es porque el trato que tenía Ubisoft con Epic Games estaría terminando claro Ubisoft volver a Steam y aparte que digamos que todos los grandes hits de Playstation están eventualmente llegando a Steam últimamente es como que parte del nuevo modelo de negocios que se está imponiendo sí igual ahí hay algunos juegos que se están conectando también con Epic Games por parte de Playstation sí pero sí esa puede ser una de las causas y también de que con Uplay y con todos los problemas también le debe estar saliendo más caro mantenerlo claro y o sea es que bueno una de las razones por las cuales la gente critica un poco bueno un poco ha sido bastante vocal con respecto a lo que son los lanzamientos en la Epic Games Store es que literalmente la cantidad de gente que llega a jugar los juegos es muy baja mucha gente hemos hablado en el pasado de que la Epic Games Store es un hoyo negro de marketing hay gente que se entera de que el juego ha salido por salir en esa plataforma exclusivamente independiente de como la la aprehensión que tiene la gente con respecto a Epic Games y todo el asunto pero principalmente por el hecho de que en realidad hacen muy poco ruido que un juego salga un juego grande salga en Epic Games claro y hace más ruido cuando finalmente de hecho hace más ruido cuando el juego finalmente sale de la Epic Games y se estrena en Steam claro correcto entonces y eso ni siquiera estamos hablando de los tratos de exclusividad sino que el tema va principalmente en que bueno Steam es una plataforma gigantesca ya es un estándar no sé no sé por eso a Epic Games le va a costar mucho generar un séquito de usuario que Steam lo ha generado por no sé 15 años no sé mira la verdad si esto está pasando no me extrañaría que pasar exactamente lo mismo con Square Enix sí o como ha pasado con Electronic Arts que mató finalmente el origin tipo ¿cachai? entonces es como el problema no es a diferencia de los sistemas bueno es que es casi paralelo lo que está pasando con los sistemas de suscripción de contenido de video que al final no es un tema de que existan muchos servicios sino que el contenido que entreguen valga la pena claro por ejemplo perdón que lo diga de este modo pero por ejemplo mucha gente se suscribió para Mount Plus para ver la serie de Halo y la serie de Halo terminó ser un desastre sí claro afortunadamente lo vieron solamente durante el mes de prueba entonces después de ese mes de prueba no volvieron claro movistar tiene un sistema de suscripción y por qué tiene movistar un sistema de suscripción de stream vaya uno a saber pero bueno en fin esas son las noticias me alegro que hayamos compartido durante todo este tiempo recuerden recuerden seguirnos en las redes de Pagua recuerden que se viene la ñoño se nos viene la ñoño este sábado nos vemos allá o no nos vemos nosotros los tres allá oye me están preguntando en el chat de Twitch cuál es mi expectativa de Sonic Frontier y literalmente el telecam me dijo si podía venir mañana a mi casa a jugarlo yo no lo preordené pero lo voy a comprar mañana se abre mira el dato rosa de hoy día Sonic Frontier se libera mañana martes a las 2 de la tarde hora de Chile en Steam de ahí de ahí así que si no lo han pirateado no se han spoileado y al igual que yo van completamente ciegas no esperen que haga un stream de ellos porque no lo voy a hacer pero si yo sé que la gente se lo ha supuestamente el tiempo de juego de gente que ha estado jugando se lo jugó en el fin de semana y no terminó yo no espero lograr eso yo soy una persona que se va a tomar todo el tiempo del mundo mira el Zelda el Breath of the Wild me demoré 90 horas en terminármelo en la primera round y después no lo jugué nunca más y no les ejercé el 100% mira perfecto así que eso ahora qué expectativas tengo yo del juego de los comentarios que han salido de todo lo que ha dicho la gente no sé si hablaron de los reviews que hubieron pero todo apunta de que está entre un 7 y un 8 dependiendo de qué tan qué tan cuáles son tus propias expectativas del juego ya claro porque si tú lo vas a comparar con el con por ejemplo Sonic Frontiers es un 10 ¿cómo se llama el anterior el de Sonic Frontiers no este es Sonic Frontiers perdón el Sonic Forces eso si lo vas a comparar con Sonic Forces es un 11 exactamente es un 11 chupolo entonces muy bien muy bien así que si lo van a comparar con el resto de la franquicia ahí es complicado porque todo el mundo tiene sus favoritos todos juguen los juegos de distinta manera ¿cachai? yo lo único que sé es que bueno no sé si me puedo ver ahí pero la música promete muchísimo muchísimo hubieron dos documentales que sacaron donde literalmente mostraban cómo se compuso y cómo se gestionó la música de Sonic Frontiers creo que las SuperStage tienen como casi cuatro horas continuas de música los remixes que estuvo liberando Tani hace poco y es como y más encima va a salir todo en Spotify se supone así bueno es que esa es como la movida que ha hecho SEGA hace bastante rato de publicar todo va a salir en vinilo ay que delicia va a salir toda la música antes día uno en vinilo bueno muy bien entonces si es cierto SEGA tiene bueno yo venía guiando como ya tres meses mañana el día mañana en la cancha se ven los gallos yo pienso que de verdad va a estar va a ser una buena experiencia todo apunta que va a estar una buena experiencia pero Bion dicen eso la gente que lo jugó antes dice eso ¿cachai? dicen que no va a ser el gran triunfo que ahora sí que sí la pulenta imprimir final final pero de que no es un mal juego no es un mal juego ya a menos literalmente con la sensación de que no te gusta claro eso bueno perfecto entonces a esperar a que esté disponible el juego para ponerlo en las manos a darle play a youtube para ver cómo el juego está por mi parte pero espero que sea como lo están indicando sí bueno y bueno creo que con eso cerramos sí con eso cerramos y ya vamos ya ¿cómo estamos por el niño de party? estamos listos estamos listos nos vemos el sábado sí nos vemos el sábado sí así que recuerden este sábado en el teatro teatro Cariola Cariola y las entradas por ecopass.cl por si desean asistir quedan poquitas así que asegúrense chicos ¿cuartito tú vayas a cancha o...? cancha ¿cancha? sí ya crack la otra vez está ahí en palco por eso pregunto sí no pero estas son muchas horas para estar en palco y los palcos ahí son como maleras hay mucho vamos a estar sentados cómodos con agüita con aire y viene el servicio al asiento no yo estoy del pool yo estoy yo estoy de la calle yo estoy de la calle en fin no es que ya disfruta sí pero sí hay que bailar son seis horas son seis horas levántate papito claro sí bueno hay que llevar hay funny hay funny si me escucha hay que llevar la linterna yo no sé cómo es que se le da al escenario listo vas a andar con las linterna ahí de para para lo único que sé es que no puedo ser feliz sin sus besos albó sin sus balas ya en fin muy bien pato los sonores los sonores antes de dar cierre oficial quiero dejar algunas notitas editoriales entre ellas tenemos disponible las reseñas de un charte de sackboy para pc y de god of war para play 5 muchas gracias playstation por habernos dado la oportunidad de probar los títulos yo no jugué god of war pero uno de los chicos pudo jugarlo y lo disfrutó bastante así que ahí pueden ver las impresiones del juego y también por parte de kingston nos llegó la posibilidad de reseñar estas memorias fury que son rgb vamos a estar sacando fotitos y vamos a estar haciendo algunas pruebas para ver como están pero de por si agradecemos la oportunidad a kingston gracias kingston y con esto damos cierre a esta edición de la cuatrifuerza muchas gracias a todos los que se dieron una vueltita por el streaming recuerden que estamos saliendo los días lunes ahora sí que sí a contar de las 8 de la noche en twitch y nos pueden ver en youtube nuevamente con los capítulos anteriores nos pueden ubicar como arroba pagoacl porque ahora youtube habilitó esa posibilidad nos pueden encontrar como youtube.com slash arroba pagoacl y en redes sociales nos pueden encontrar como pagoacl o pagoacl dependiendo de la red social estamos en facebook en instagram en twitter en youtube y en twitch excelente y obviamente y obviamente pueden visitar nuestro sitio www.pago.cl donde podrán encontrar todo el contenido que nosotros revisamos sean de reseñas artículos noticias de videojuegos de cine de música de eventos y mucho más ahora sí chicos sus redes arroba tenegan en todos lados arroba metero px en todos lados espera deja poner la cámara para la que era al tenegan no ya lo va a intentar también con las dos barritas de ver ahí sí ahí sí estamos finalmente finalmente rápido 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 el tap el tene ya ahora puede volver ya chicos nos estamos viendo la próxima semana haremos lo posible para hacerlo presencial antes de que se vaya tenegan de nuevo a los cruz por favor mañana el tenegan en mi casa jugando son el son el hermano ahí mira ahí con el son de campeón ya chau ya nos estamos viendo la próxima semana chau chau chau